Bueno si estamos arrancando, arrancando, que ya llegamos, y ya llegamos como tiene que ser en este domingo, el balón, el domingo vacilón, el balón, el balón, el domingo vacilón, el balón, el balón, el domingo vacilón. Oye gordo regalo, yo te quiero comentar, que el domingo está lluvioso y algo tengo que preparar, oye gordo regalo, yo quiero comentarle, que este domingo está a penas palas, oye garlón, el domingo está a penas palas, oye garlón, el domingo está a penas palas, oye garlón. No me digas que la tal Josefa Ay, ¿cómo estás, Capetita? Ay, por Diosa Te saluda, don Chiriaco Saluda a toda nuestra gente Que está allá en sintonía del programa El balón del domingo vacilón ¿Cómo vas a hacer la olla de carne? Cuéntame Bueno, yo allá en mi pueblo Acosturaba a hacer ollas de carne Con mi hijo, chiquita, platanito Pimiancito, ayote, chayote O sea, de todo ¿Y por qué no empezamos con la olla de carne De los porteadores, papi? ¡Ja, ja! La olla de carne de los porteadores La gente estaba molesta ¿Por qué no le hacen favores? Si arroba un tremendo alboroto Con los famosos porteadores ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? A mí me informó Que se puso seria la cosa Y hasta se complicó Que se puso seria la cosa Que no la se complicó Nadie podía circular Nadie podía avanzar Eran más de 3500 Y no se podía pasar Haciendo tortuguismo Yo no sé que estaban reclamando Que no tuvimos los bloqueos totales Dicen que sus patrones Los mantienen presionando Dicen que sus patrones Los mantienen presionando Que si no van a participar No se van a empezar Que si no hacen esos bloqueos Hasta pueden jalar Se pueden quedar sin frente Y tienen que aceptar Apuntarse a esos alborotos Si no, no les van a pagar Y si no participan No les van a pagar Un pajarito me dijo Me lo cortó en mis canciones Que hay un solo miembro Que tiene 700 concesiones Es una barbaridad Como quien dice Está limpito ¿Cuántos millones se gana En un ratito? ¿Cuántos millones se gana En un ratito? Que para acá Segundo social Ni cuota ni nada No le pagan Oiga, yo estaba escuchando Y esos pobres muchachos Ni seguros sociales Nada, nada, pobrecitos Y esos de los mil colones Que le pitan por cada uno Vos te imaginas Son 700 Y ahí saca la cuenta 700 Siete tejitas diarias Siete tejitas diarias Ya quisiera tener ese salarito Ah, el paynante ¿Qué problema? No se puede decir 22 millones al menos Uh, qué manera Como decimos con la canción Qué manera de hacer plata Qué manera Ay, qué jodido Más pago Vamos a cambiar este ritmo Voy a cambiar este ritmo Para ponerle mucho sabor No estábamos en contra Ni hablamos en contra Del corteador Estábamos criticando A los grandes gigantes Que están manejando Ese gran monopolio Que no se está perjudicando Ay, 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 ay Ay, 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 ay El domingo vaciló El domingo vaciló El domingo vaciló Oye, Gordo, quiero hablarte Cómo salió la selección ¿Cómo le fue? Ay, 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 ay Ay, 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 ay El domingo vaciló El domingo vaciló Y ahora me toca saber Cómo le fue a la selección Cómo le fue a la selección Oye, Gordo, te digo Esto que ha pasado Pensábamos ganar Pero quedamos empatados Cómo dice así Cómo dice así Que agarró la seña Cómo le fue a la selección Y esos salvadoreños Nos aplicaron Las aprioras salvadoreñas Y ahora sí Y ahora sí Que lo que ha pasado Que lo que ha pasado Y en que abando el tiempo Terminan empatados Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y decimos juntos Decimos juntos Que estuvimos cerquita De llevarnos los tres puntos Oiga, y con quién más toca Para cerrar Contra Canadá Contra Canadá Ay, ¿tenemos que ganar O en contra de vos? Esto es loco Si no me equivoco ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ganar o empatar? Bueno, si queremos ir A la segunda ronda Tenemos que ganar Ya me lo dice el gordo Que no podemos empatar Para ir a la segunda ronda Tenemos que ganar Oye, gordo Contame Que hacerme aquí el favor ¿Cómo has visto el desempeño De nuestro entrenador? A ver, gordito ¿Cómo lo has visto? Boja de aguanchote Ya el hombre no se mete la mano A la bolsa Ya está Procesando Parece que no soy el hombre Ay, ya no se mete la mano A la bolsa Dice que ya Ya la encontró Se le ha perdido Me pasó ese gasto Me dice Yo el mirón Y apagamos Guanchope Yo estar metiéndose Las manos a la bolsa Me dio un técnico Aquí Exactamente Oiga Ahora me están informando De que guanchope Va superando Hay cosas muy nuevas Que ha venido implementando Y ahora sí Y ahora sí Ya se arruinó el vacilón Ya se arruinó el vacilón No estén de mal pensado La cosa es pura vida Lo que andaba buscándose Es una moneda Que estaba perdida Se le había perdido Y ahora sí Ahora sí Ya la encontró Ya la encontró Y agarró la estrategia Porque la celenoma se empató Y ahora sí A una sí Que me llevo el tesoro Me llevas el tesoro Y la promesa Era traerse la copa a Dios Yo no sé verdad Si no nos traigo la copa de oro Pues traigo mi una copa de oro Un traguito ¿Verdad? Y el domingo es frío Y con ella me llencar Teniendo que yo el gordo ¿Verdad? Y así que gorda Saludamos 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 La gente que en este momento No se esté escuchando Este es el programa loco Donde estamos vacilando Con mi amigo el gordito Y Cocho Que yo no sé Donde está Cochito Andes en España Dicen que anda en España Andes en España Saludos 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 Se va a traer la copa Una copa de vino Que nos va a traer Desde Europa Oye Vaya con el regalo Hay que ponerle sabor Mantémosle un gran saludo A nuestro amigo El cajador Y que maneja el patrón Es el patrón Que ha de estar preocupado Con el desempeño De la selección Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que llegué al tope Que llegué al tope Y es que hagan el análisis Cómo le está yendo agua en un choque Y que hagan el análisis Cómo le está yendo agua en un choque Se fue, se fue, se fue Y se lo se quedó Se quedó, se quedó No, 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 no No, no, no No, 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 no